Hola, bueno, el pobre, el pobre Ibai, el pobre Ibai cobra por todos lados, ahora resulta que si Ibai quiere bajarte de peso es gordofóbico, el pobre Ibai, el tipo cobra si baja de peso, si no baja de peso, el tipo cobra por todos lados, pobrecito, pobrecito Ibai, bueno pobrecito es millonario, es millonario Ibai, nah, Ibai, Ibai yo sé que sabe llevar estas cosas bastante, bastante bien, pero bueno, vamos a ver lo que dice esta chica sobre Ibai, que es que Ibai es gordofóbico, ya, ya, esto es, esto es, de esta gente yo me tengo que cagar de la risa, no, no puedes hacer otra cosa, tienes que cagarte y me darte de la risa con esta gente. Ibai tiene muchísima gordofobia interiorizada, no lo culpo, nos pasa a todos. Dice que Ibai tiene muchísima gordofobia interiorizada, pero que además ella no lo culpa, porque eso les pasa a todos, eso nos pasa a todos, dice ella, que todos tenemos muchísima gordofobia interiorizada, incluyendo Ibai, y que ella no lo va a culpar por eso, ella, que es la huesa de la gordofobia, supongo yo, no lo sé, pues no quiere culpar a Ibai, no lo va a culpar a Ibai de esta gordofobia, es impresionante, macho, yo veo estas cosas ahí, a ver, a ver. Yo no estoy nada de acuerdo, ni jamás podría defender esto que hace, porque creo que hace muchísimo daño y sigue. O sea, ella no está de acuerdo con que Ibai quiera bajarte peso, mira tú, mira tú la clase de locura que tienen esta gente metida en la cabeza. Ella no está de acuerdo con que Ibai quiera bajarte peso, con que Ibai muestre su cambio físico. Ella no está de acuerdo con eso, ella no está de acuerdo con que Ibai diga, bueno, yo estoy obeso, necesito perder peso, quiero sentirme mejor, quiero moverme mejor, quiero mejorar en mi vida. Ella no está de acuerdo con eso y además cree que Ibai está haciendo muchísimo daño. Pero muchísimo daño a quién? A quién le está haciendo daño a Ibai? Pero si el cambio es de él, el cambio es suyo. La gente lo estará viendo o no? La gente que lo sigue lo ve, otros que no, etcétera. Pero, pero ¿a quién le hace daño a Ibai? Dios mío, yo veo estas cosas y... Perpetuando las ideas que la gente ya tiene sobre las personas gordas y que no son correctas. Perpetuando las ideas que la gente tiene sobre las personas gordas y que no son correctas. Son las cosas que le dijo el médico. Que Ibai está teniendo acnéa de sueño, que lo dijo él mismo. A ver qué me dicen. Bueno, mañana es espectacular. Mañana creo que tengo que dormir con cables, con redes, que parezco el nuevo campeón del LOL, la verdad. O sea, parezco un poco, la verdad, no lo sé. Duermo con un montón de cosas. ¿Cómo se llama este el campeón? ¿No hay uno en X-Men que tiene una máscara y te ataca? Ese soy yo, coño. No sé cómo se llama. Nada, me tienen que hacer ahí la prueba para ver si tengo apnea del sueño o no sé qué. A ver qué tengo, la verdad. Que es el médico quien le está diciendo a Ibai. Que tienes que bajarte peso. Pero esta mujer, amiga, esto rosa la locura, gente. Esto rosa la locura. Un tipo que está teniendo problemas de salud precisamente por estar obeso. Un tipo que ya está utilizando incluso máscara y todo este tipo de cosas. Y que dice esta mujer que no, que es que no. Que no, que no, que no. Que cómo tú vas a querer mejorar. O sea, que tú estás loco. Que eso no, que eso no puede ser. Macho, esto rosa la locura. Dios mío, Dios mío. O sea, el mensaje que lanza de que haciendo dieta y haciendo deporte va a adelgazar. Está demostradísimo que no es correcto y no... Que haciendo dieta y haciendo deporte no se adelgaza. Además, ella dice que está demostradísimo que no es correcto. Que este mensaje no es verdad. Yo supongo, porque los argumentos de todo este tipo de personitas, yo lo he visto. Y el tipo de argumento que utilizan es el de... El 95% de las personas que entran en una dieta y comienzan a hacer ejercicio, luego recuperan el peso o aún más peso todavía del que tenían antes de entrar en una dieta y comenzar a hacer ejercicio. Sí, claro. Esto es como que yo te diga. El 95% de las personas que se bañan por la mañana, por la noche, están sucias. Claro, si tú dejas de hacer dieta y hacer ejercicio y recuperas los hábitos que te llevaron a hacer obesos, obviamente vas a recuperar el peso. Pero esto funciona así con absolutamente todo. Con absolutamente todo. Si tú pierdes precisamente los hábitos que te han llevado a ser exitoso en algo, digamos, tú pierdes el hábito de lectura, el 95% de las personas que pierden el hábito de lectura, luego al cabo de cinco años no leen bien. No, dime otra cosa también. Dime otra cosa. Claro que al cabo de cinco años van a recuperar todo el peso, ¿no? Y en muchísimo menos tiempo también lo recuperan. Claro que sí. Pero eso no es prueba de absolutamente nada. Me voy a decir que existen pruebas de que haciendo dieta y ejercicio no se pierde peso. No se adelgaza. Pero ¿de dónde salen estas gente? ¿De dónde salen? Estas personas son un peligro realmente para la sociedad. Estas personas son un peligro. Un montón de niñitos que están creciendo en obesidad. Se están creyendo los cuentos de estas personas. Miren, hay enfermedades infantiles que no se conocían hace 50 años. La diabetes infantil, por ejemplo, no se conocía. No se conocía. Y a día de hoy está a la orden del día. Estas personas son recontra peligrosas para la sociedad. Pero lo digo en serio, ¿eh? Ya, lo digo en serio. Me voy a poner paranoico igual que se ponen ellos. Esto es un mensaje súper peligroso. Por eso es que hay que atajarlos a tiempo. Por eso es que hago este tipo de videos. Vamos a ver cómo sigan. Es verdad. Hay muchísimos más factores que hacen a una persona no poder adelgazar o estar continuamente engordando. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Cuéntamelo. ¿Cuáles son esos factores? Cuéntamelo. A ver. ¿Tú eres una persona relativamente obesa? No sé tu porcentaje de grasa corporal. Lo estoy diciendo nada más por la cara y es complicado. Vamos a decir que tú eres una persona gorda. Vamos a decirte así nada más. Que simplemente no tiene disciplina para perder peso. Que simplemente no tiene disciplina para hacer ejercicio. Y que culpa a todos los demás de que no tiene esa disciplina. Ya está. Ya está. Más nada que eso. Pero de que Ibai estaba teniendo problemas de arneas de sueño. Que él mismo lo declaró. Mamá. Es que eso. Eso es una condición médica. Es una patología. Pero tú estás loca. Mamita. Dios mío. Y él esa parte se la salta. Él solamente hace que todo gire en torno al entrenamiento y a la dieta. Pero en torno a qué más va a girar, amiga. Explícame tú. Explícame tú. En torno a qué más puede girar. Porque lo que te queda de ahí para allá es hacerte algún tipo de cirugía. Tomar fármacos, etcétera, etcétera. Y esos son procedimientos súper invasivos en el caso de la cirugía. Y tomar fármacos. Bueno, cada cual hace con su vida lo que le dé la gana. Pero no es lo más recomendable. Es 25.000 veces mejor a nivel físico y psicológico simplemente hacer una dieta y hacer ejercicio. Porque todos hacemos dieta. Todos. Tú llevas una dieta de mierda. Y por eso estás como estás. Pero todos tenemos una dieta. Dieta es simplemente un régimen de alimentación. Tú te alimentas de una mala manera y ya está. Yo esto no, de verdad, bro. No entiendo con estas cosas, man. Y es como, es que estás tan lejos de entender cuál es el problema. Pero, ¿cuál es el problema? Es que ustedes inventan problemas. ¿Cuál es el problema? Explícanos cuál es el problema para entenderlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? A ver, explícalo. ¿Cuál es? Que estás gorda porque te da la gana. Ese es el problema. Que no culpes más a la sociedad. Que si tienes complejos, son tus complejos. No nos los cargues a nosotros. Son los tuyos. Ah, ahora resulta que Ibai es gordofoico porque quiere bajar de peso. Es que se van... De verdad, yo... No puedo, no puedo, no puedo con estas cosas. Solucionarlo. Si para ti es un problema, que le adoro, que me parece que hace un trabajo increíble, justo en el tema gordofobia. No creo que sea el correcto ni el adecuado. Pero, ojo, suficiente tiene con ser lo más decente que hay ahora mismo, la verdad. Y dice ella que suficiente tiene con ser lo más decente que hay ahora mismo, Ibai. Pero que tiene un problema serio de gordofobia. O sea, ella es más perfecta que Ibai todavía, ojo. Ella es más perfecta todavía que Ibai. Es impresionante, men. Este tipo de personas, acomplejadas por completo, sumamente acomplejadas, poniendo las culpas en todo el resto de la sociedad. Las culpas de absolutamente todo en el resto de la sociedad. Que incluso atacan a personas como Ibai, que ya están sufriendo por la obesidad. Patologías importantes. Que le han dicho, tienes que bajar de peso, tienes que perder peso. Para poder, coño, ser que eres millonario. ¿Te conviene tener una vida mejor, disfrutable, etcétera, 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 bro? ¿Te conviene, macho? Y que vengan este tipo de personas a decir que es un gordofóbico también Ibai. O sea, es que ¿quién se salva entonces? Todos son gordofóbicos. Es que en este tiempo todo el mundo fóbico algo, según estas personas. Según los acomplejados de este tiempo, todo el mundo fóbico algo. Es impresionante. Ibai aquí se está comiendo sin comerla ni beberla. Aquí es recibiendo sin comerla ni beberla. Ahora resulta que Ibai también es gordofóbico por querer bajar de peso. Ya está. Apaga y vámonos. Ya está. Ya aquí llegó y paró el tema de la gordofobia. Este es el video más loco y más salvaje que yo he escuchado sobre gordofobia. Es este. Un tipo que está teniendo problemas de circulación, de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Resulta que es gordofóbico porque quiere perder peso y quiere estar más saludable. Llegó y paró. Ya esto es lo más loco que yo he visto. De verdad. Llegó y paró, men. Llegó y paró. Esta chica está pirada de la cabeza por completo. Pirada de la cabeza. Y quienes no les gusta lo que yo estoy diciendo, que le echa azúcar en un vasito, lo revuelva y se lo tome. O que no me vea más. Pero esta chica está piradita de la cabeza. Así de simple. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. 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 Chao.